Tiene derecho a guardar silencio, es que yo soy inocente. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Pilar, por favor. Pilar. Rebeca. ¿Usted qué hace aquí? Vengo a aclarar un par de cosas contigo. Señora Eva, yo no tengo ni el tiempo, ni las ganas de discutir con usted. Por lo menos no hasta que sepa qué pasó con Matías. Yo no tengo nada que ver con su desaparición, nada. Jamás hubiera provocado algo así. Yo sentí cosas muy, muy intensas por Matías. Pero jamás... Yo no confío en nadie. Lo siento mucho. Yo estoy tan afectada como tú. No. No, lo dudo. Lo dudo mucho. Es la policía. Contesta. Bueno. Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Lo encontraron? Lo encont... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces en Miami? Matías está muerto. ¿Y Javier está preso como autor del delito. Todo salió perfecto. Ni siquiera tuve que llamar a la policía. Rebeca presentó la denuncia. Presentó una demanda contra Javier. Ni siquiera si lo hubiéramos planeado. No, y si Javier no consigue una buena coartada. Va a pasar una larga... No, perdón. Perdón. Una larguísima temporada en la cárcel. Lo cual... Me va a dejar el camino libre hacia Pilar. Y ni aquí... Eso no estaba en los planes. Que tú te enamores de Pilar no estaba en los planes. ¿Pero pasó? Y contra eso no hay nada que tú puedas hacer. Pero tú sabes que yo no apruebo. ¿Tú no apruebas? ¿Y tú qué tienes que opinar, imbécil? Tú no serías nada sin mí. No habrías hecho la mitad de las cosas que has hecho en tu vida... si no fuera por mí. Pero hermanito... Tú tienes tu propia misión. Tú tienes que seguir sembrando el caos en casa de los Conde. ¿Me entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Sí, 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 sí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero yo pensé que con Renato Conde y con Matías Muerto y con Javier en la cárcel habíamos terminado. Los Condes están destrozados. ¿Y por qué quieres que me detenga ahora? Justo cuando recién empiezo a divertirme. No, 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 pero esta vez ya estoy pensando bien. ¿Por qué? Porque nos pueden atrapar. De verdad, piensa. Tú tienes control sobre las cuentas bancarias de Renato. O sea, que somos millonarios. ¡Ya vámonos de aquí! No. Yo quiero más sangre. Yo quiero más lágrimas. Yo quiero más dolor. Yo quiero que a los Conde... el apellido Mora... se les quede en la cabeza... para siempre. Esos imbéciles no tienen nada que hacer. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. No, hermanito. Todavía falta el tiro de Gracia. El peor de todos. ¿Qué te parece? The The